Bien, 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 la metralleta de golpes ahora, Larry González buscando la rodilla también. Bienvenidos amigos de Combate América, vamos a disfrutar el día de hoy de un gran combate, pero de otra manera en cámara lenta el Gosh Pepper enfrentaba al Korean Gangster. Tonga era una buena pelea. Un peleón este nuevo experimento con dos de los mejores peleadores que tenemos en la organización. Vamos a ver qué pasa. Sí señor, el coreano que llegaba luego de una tremenda victoria con un nocote espectacular con rodilla voladora también venía por la senda del triunfo el Gosh Pepper, así que era un choque de trenes el que se esperaba esa noche ahí en Los Ángeles. 14 victorias para el coreano con 7 derrotas. Ahí está un hombre con corpulencia física y del lado de Eric González buscando su décimo triunfo a nivel profesional. Tres derrotas para el hombre de Redondo Beach. Así que todo listo, todo preparado. May Beltrán como siempre con los bigotes más agresivos. De todo lejano, Eric González enfrentaba al coreano, al Korean Gangster, que era 5 años mayor para esta batalla. Así que bueno, había mucha similitud también en cuanto al largo de cada uno de estos peleadores. Ese era el cara a cara para la pelea. Veíamos las similitudes de ambos. Veíamos a un Korean Gangster que Tonga lo conoce o lo conocía bien porque había entrenado en el Gymnasium Alliance ahí en San Diego y que había ganado una pelea anterior a esta de manera espectacular con un rodillazo. Había lucido increíble. Es un Korean Gangster que tiene muchísima puntería. Es como un francotirador. Todo el tiempo está manejando la distancia. Y con lo que vemos en la cámara lenta es como todo el tiempo está mirando a su oponente, viendo la reacción. Pero con un muy difícil Ghost Pepper que ya en los primeros segundos de la pelea cambió la guardia. Ghost Pepper que también venía de una victoria por la vía rápida. La había ganado Alejandro del Pato Martínez previo a este duelo ahí en Los Ángeles, California. Y al principio se movía bastante el Ghost Pepper pero ahora sí le iba al frente al Korean Gangster y ahora era el coreano el que comenzaba a mover un poquito más el cuerpo. Hasta el momento lo que está haciendo muy bien el Ghost Pepper es controlando el centro de la jaula. Un Korean Gangster que le gusta mantener la distancia, no le gusta ser golpeado, no es de esos peleadores que intercambian puños y al principio de la pelea sobre todo trata de manejar bien la distancia. Fíjense la grima de las manos tratando de tocar, conecta con la low kick, doble low kick el Ghost Pepper. El Ghost Pepper y también eso, no había respeto entre ambos y previamente mantenía esta distancia de ambos, sabían del poder que había en los puños de estos hombres súper agresivos. Y un inicio de pelea que ya era un preámbulo de lo que se podía venir, se estaban estudiando, estaban sintiendo las pegadas para después descargar todo ese arsenal que tenían. Y además un tremendo referir que teníamos en esa pelea, como lo es Mike Beltrán. Nuestro amigo Mike Beltrán, de los mejores referís que tiene el EMA. Diferencias entre el striking es el control del centro de la jaula de Ghost Pepper y creo también la confianza que se tiene en la quijada de Ghost Pepper. A él le gusta ir por el intercambio y eso lo vemos ya en el primer minuto de la pelea. Manteniendo el centro de la jaula y no preocupándose tanto por los golpes que le puede tirar el Korean Gangster. Por el otro lado, el asiático tratando de siempre manejar la distancia. Hay uno que juega a pegar y que le peguen y otro a la puntería, a estar lejos. Como si fuera una esgrima con los golpes. Buscaba la rodilla que le había sido efectiva en el combate previo. Luego de que el Ghost Pepper intentaba un ataque, lo estaba esperando. Y en ese momento leía bien el combate el Korean Gangster. Le contragolpeaba con la mano derecha y luego buscaba la rodilla. Esta no era efectiva, la estaba esperando el Ghost Pepper. La estaba esperando, la utiliza para agarrar, buscar el single leg y ahora ya lo pone contra la jaula. Me voy a decir algo para los que sintonizan y nos están viendo. Esta es la visual que normalmente más o menos nosotros tenemos cuando estamos ahí pegaditos a la jaula. Es esa la visual, ¿no? Los tenemos bien de cerca. A veces hay que mirar el monitor que tenemos también en la mesa para poder apreciar un poquito mejor el combate. Y muchas veces vos tenés esa visual también en los boliches nocturnos cuando tomás algún trago y empezás a ver todo en cámara lenta. Ahí ya Ghost Pepper logra zafar, logra romper ese agarre y otra vez vuelven a su departamento, al departamento del strike. Pero Ghost Pepper siempre generando la presión. ¡Oh! ¡Y golpe bajo! Pero Don en este primer... ¡Y en ese inmutó! En este primer asalto... En la cámara rápida no se había visto ese golpe bajo y ahora en la cámara lenta lo pudimos apreciar. Te decía que en este primer asalto ya transcurrían dos minutos y la mayor parte del ataque de ambos había sido con las piernas. Por supuesto. Al tratar de mantener la distancia Wonsing Park para poder entrar, para no quedar expuesto al contragolpe, Ghost Pepper tenía que entrar con las patadas. Otra vez lograba ponerlo contra la jaula, pero esta vez, en lugar de dar la vuelta a la tortilla y romper enseguida, genera un poquito de presión Wonsing Park y ahí vuelve otra vez a la distancia. Esto es lo que le gusta al coreano. Tratar de mantener la distancia y buscar el golpe certero, con muchísima puntería. Lo que no le pudo entrar fue con ese recto de derecha, que ya lo viene tirando dos minutos de la pelea varias veces y nunca lo pudo conectar por su juego poco ortodoxo que tiene Ghost Pepper, la forma de moverse. La pierna entraba de parte del coreán zombie al lado costal izquierdo de parte del coreán zombie. También mucho volumen de golpes, eran dos peleadores de los cuales se esperaba esto, que lanzaran buena cantidad de golpes y esto estaban haciendo en este primer asalto, buscando es largo el Ghost Pepper y buscaba a distancia a su rival, lo pateaba también ahí al cuerpo. Y aparte, más allá que son los dos strikers y tienen ese volumen, la diferencia de estilos, el de puntería de Wonsing Park y el otro de Guerrero. Ghost Pepper tiene algo de latino en su genética y se nota. Tres golpes al rostro. Cómo baja la mano, cómo le gusta golpear y cuando entraba con ese jab, aprovecha para cambiar los niveles y buscar el derribo. Lo consigue y ya está en la guardia del coreano. De lo efectivo que podía ser el coreano. Hasta tres veces entró al rostro de Ghost Pepper, pero en ese afán de conseguir el cuarto, ir hasta el frente, perdía un poquito el balance y por ahí lo aprovechaba el Ghost Pepper para llevarlo al piso. Y a ras de lona mucho mejor que él. Fíjense cómo le pasa esa pierna izquierda. Ahora está desde la media guardia. La guardia completa es cuando el peleador que está de espaldas a la lona abraza con ambas piernas. En este caso fíjense que está abrazando solamente la pierna izquierda del Ghost Pepper. Por eso es la media guardia. Es una muy buena posición para trabajar con el ground and pound, para empezar a atacar desde arriba. Con muchísima paciencia se lo ve al Ghost Pepper muy cómodo. No así el coreano que no puede sacar esas caderas. Fíjense para poder generarle el espacio y pararse. Obviamente con la cámara lenta se puede apreciar un poquito más la técnica que utilizan en el piso, rodilla, ahora que entraba también el Ghost Pepper que poco a poco iba ganando confianza dentro del pleito. Ahí con el clinch y buscando con la rodilla izquierda de nuevo. Ya empezaban los golpes del Ghost Pepper a hacer efecto. Y también se ve cómo va un paso adelante Ghost Pepper. Cuando logra sacar la cadera, el Korean Zombie logra levantarse y él ya estaba preparado para hacer el clinch de Muay Thai y lastimarlo con las rodillas. Otra vez entra, cambia los niveles. Ya está con el body log, con los dos brazos por debajo. Mira, hay algo clásico también de parte del Ghost Pepper. Y es el cambio de guardia. Cambio de guardia y cambio de ritmo. Lo utiliza mucho durante el combate y eso confunde un poquito a sus rivales. Exactamente. Aparte de confundirlo, también lo frustra. Porque él baja las manos, recibe golpes y sigue yendo hacia adelante. Entonces, la primera vez que vos le pegabas con todo lo que tenés y él va hacia adelante y decís, capaz que no le pegué bien. La segunda, la tercera, la cuarta. Decís, este tipo es imparable. Le tengo que pegar con un bate de béisbol. Ahora, tú que habías entrenado y habías visto ya el coreano en Gangster, ahí en Alliance. ¿Cuál era ese punto fuerte? La mano derecha entraba y también entraba el au pair sobre el Ghost Pepper. ¿Pero qué era lo mejor del arsenal de parte del coreano? La mano derecha, la distancia, la puntería y sobre todo la paciencia. No tiene problemas en esperar el momento justo para atacar. No está acostumbrado al tipo de peleas como esta, la que le propone Ghost Pepper, que es la del palo por palo. Pero fíjense, le entra clarísimo con el jump, pero en ningún momento va hacia atrás, Ghost Pepper. Ahora lo vemos en cámara lenta. Es conectado y sigue siendo hacia adelante. ¿Cómo se pueden apreciar los golpes, no? Por ahí llegaba un Superman Punch del Ghost Pepper y se veía a la perfección el brinquito, cómo lo conectaba con la mano derecha. Había sido un primer asalto increíble. O sea, verlo en cámara lenta y ver la cantidad de golpes que se han lanzado es una locura. O sea, imagínense cuando está en cámara normal, buena conexión del coreán. Gánster de nuevo lo llevaba y lo pegaba ahí a la caula. Era un asalto, un primer asalto, y pegaba también al Ghost Pepper, que era parejo al final del día. Más allá de que había tenido también control en el piso, el Ghost Pepper. Fue un asalto de ida y vuelta. Inclusive había jueces que le habían dado ganador a uno, otros jueces le habían dado ganador a otro. Lo que sí quedó claro es que Ghost Pepper tiene una muy buena quejada, aparte de su volumen y muy buen cardio. Algo que se le iba a complicar a medida que iba pasando el tiempo de la pelea. Fíjense, una combinación de 6, 7, 8 golpes y ese Fighting IQ que tiene el Ghost Pepper. Muchas veces hablamos del Fighting IQ, la inteligencia, saber cuándo apretar el asalador. Por más pegada, precisión y corazón que tenga el asiático, el Ghost Pepper siempre sabe cómo cerrar los rounds. Cerrar la tensión. Oye, y también había que hablar de eso. Lo habías mencionado, la asimilación que tenía el Ghost Pepper, porque ahí lo conectaba, lo había conectado con poder, con esa mano derecha que había hecho daño en su combate previo, pero ahora era diferente. Frente a Eric González, el Ghost Pepper, evitaba bien el derribo ahora al Korean Gunster. Un derribo importante, porque era el derribo al final. Del round, de un round muy parejo, pero era un anticipo de lo que se iba a venir en el segundo round. Oye, eran los aplausos de todo el mundo. Recuerdo a la gente emocionada con lo que había vivido en ese primer capítulo y era pensar en lo que se venía para el segundo round. Ya sabíamos que habían medido fuerzas, cada quien conocía el poder del otro, así que ya estaba un poquito más de soltarse. Y también era difícil para las esquinas tratar de cambiar la estrategia. En el caso de Ghost Pepper González, le habían pedido, recuerdo, que tirara más volumen y que tratara de mantenerse en la cara de él. Que no se fuera en ningún momento hacia atrás, que le estaba complicando. Y del lado de Wonsig Park, lo que le había dicho Eric del Fierro, es que tratara de moverse hacia el lado menos fuerte de Ghost Pepper, para que no caminara hacia sus golpes de poder. Sí, señor. Bueno. Tremendo combate el que estábamos viviendo. Yo creo que cuando se hacen este tipo de matches, previamente ya se dice, bueno, vamos al estudio, golpe bajo ahí. Por parte de Ghost Pepper. Pero ya es como decir, bueno, sabemos que ese va a ser un tremendo combate por el match de ambos, el estilo que tiene. Sí, ahí vemos como fue totalmente accidental también. Es porque al mismo tiempo estaba intentando tirar la rodilla a Ghost Pepper, por eso le pega el Korean Guns. Recuerden que cada vez que hay una falta de estas, el juez le da cinco minutos para recuperarse, se recuperó enseguida Eric González y otra vez volvió a la batalla. Otra vez, y creo que ahora el Ghost Pepper aprovechando un poquito el boxeo que tiene, un boxeo con escuela también mexicana, el brinco que daba es largo y se puede dar ese lujo, ¿no? De estirarle ese brazo y llegarle a su rival con facilidad. Y al tener la oportunidad de ver estos movimientos en cámara lenta también, vemos que tiene un buen boxeo defensivo. Uno lo ve en cámara rápida y no se da cuenta. Lo ve con los brazos bajos, simplemente moviendo un poquito la cabeza y parece que lo conectarán de lleno, pero no. Tiene la reacción necesaria para mover algunos milímetros y que los golpes no le den por completo. Ahí no solamente está por encima de Wonsink Park, sino que tiene todo el peso del cuerpo sobre la cadera del coreano. Lo que no le permite es tratar de buscar ninguna sumisión, tratar de pararse y le abre Gran Ampau. Logra escapar de esa presión, Wonsink Park trata de buscar la Kimura y lo usa para hacer el derribo y quedar por encima. Ya sabía que la debilidad también del coreano estaba ahí en el piso. O sea, ya Ghost Pepper previamente lo había visto. Con la derecha entraba de nuevo el coreano que si algo tiene, es un carácter, tremendo carácter, un hombre que va al frente, que se entrega al máximo, lo estaba demostrando esa noche ahí en Los Ángeles. Y vos lo dijiste bien. Ghost Pepper sabía cuál era la debilidad de Wonsink Park. Y Wonsink Park también sabe cuál es su debilidad, que es el piso. Entonces, cada vez que lo llevaba al piso tenían la urgencia de pararse. Ahí, después de haber sido conectado dos, tres veces, otra vez lo mismo de Ghost Pepper. Cambia los niveles, va hacia adelante y lo derriba muy bien. Le juntaba las piernas ahí para el derribo. Porque lo agarra caminando hacia atrás a Wonsink Park. Le engrampa una de las piernas ya desde la media guardia, la guardia que le gusta a él, pero enseguida el coreano tratando de pararse. Es un coreano que ya estaba más cansado y creo yo también que es más frustrado. Otra cosa, Tom. Entró con combinaciones grandes y no pudo hacerle nada. Ghost Pepper es de esos peleadores que te lleva al piso, pero para castigarte. O sea, cuando te lleva al piso es para utilizar su gran ampado, ¿no? O sea, es un peleador que más allá de que busca la sumisión, no. Cuando está en el piso te quiere terminar por la vía del knockout con ese golpeo ahí a rat de lona. Exactamente, porque también pueden tirarlo al piso y tratar de lastimar con algún toquecito y sumar puntos para los jueces. No es el caso de Eric González que siempre trata de salir con todo y ahí lo conectaba a la derecha, lo lastimaba y mucho. A Wonsing Park hacía el follow up, el seguimiento con el ground and pound. Intentando sobrevivir, agarrando la pierna. Atento May Beltrán. Exactamente, te iba a decir eso. Cómo se movía de posición para poder mirar el rostro del coreano a esperar una reacción. Ahí lo conectaba de nuevo y va a ver de nuevo. Mira cómo se mueve May Beltrán para ver a dónde está pegando. Es fantástico esta gran cámara. Vamos a apreciar cosas que en el momento de la pelea con lo caliente de la pelea y por lo que tenemos que estar atentos no lo podemos ver. Es verdad, el trabajo que hace May Beltrán es espectacular. Fíjense, cambia de vuelta el lugar, se agacha para mirar bien la reacción de Wonsing Park y saber cuándo tiene que detener si tiene que detener la pelea. Sí, y ahí estaba castigando bastante. Estaba entrando además en una posición en donde no podía mover su cabeza el coreano y aprovechaba el gosh pepper para seguir haciéndole daño. Y el coreano que mete la cabeza por debajo de las piernas de Erick González no solamente para el intento de arriba sino también para que no lo golpee con estos codos. Sí, pero había recibido bastante castigo creo que bien detenía el pleito May Beltrán y baila mejor que el Tonga de Reino. Eso sí lo podemos decir. Y estoy casi seguro que estaba por los movimientos que lo veo en cámara lenta estaba bailando despacito de Daddy Shank. Sí, reggaeton celebraba entonces el gosh pepper tremendo triunfo porque creo que era un combate más parejo al final del día de lo que terminaba siendo para el gosh pepper sin duda alguna es bien bueno ver los combates en cámara lenta pudimos apreciar cosas que en el momento no se pueden apreciar Tonga. Muchísimas gracias como siempre hermano. Muchísimas gracias a vos es un placer y la verdad me encantó Aprendemos es un seminario de MMA todos seguimos creciendo a medida que evoluciona el deporte necesitamos hacer este tipo de cosas para aprender aún más.